¡Miguel! Para usted Jesús Matamoros. Esto es un velorio, por lo menos tengan un poco de respeto. Finalmente, don Manuel era el patrón de las armas, ¿que no? Guardémuelas. Mi chiquita tiene razón. Es un velorio. Además, mi princesita está por nacer. ¿Ah, sí? Como que se adelantó, ¿no? Bueno, lo que pasa es que está enloquecida porque quiere conocer al papá. Va a ser una niña. Viéndolo bien y detallándolo, usted no se parece a Jesús Matamoros. Ese me parece... Tiene el coraje y la valentía. Es todo un Jesús Matamoros, el Mesías. Esta terapia no sirve para nada. No digas eso, mi amor. Tienes que tener paciencia. ¿Más de la que ya tengo, mamá? Tenemos que seguir los consejos del médico, Nicolás. ¿Cómo se nota que no son ustedes los que tienen que hacer esos estúpidos ejercicios? ¿Y para qué? Para nada. Porque yo estoy igual que el mismo día que me enteré que no podía caminar. Te voy a explicar, Nicolás. La bala te dio la columna, papito. Y por un tiempo... ¿Para quién? Eso no es verdad. Nico, por favor, no te pongas así. Es solo cuestión de tiempo. Tienes que tener paciencia, hacer todo lo que diga el médico y... Yo sé que vas a recuperarte. Yo creo que voy a volver a caminar. ¿Qué es eso? ¿Tú no me dices eso? Hace siete meses que todos me mienten. Ustedes y los médicos me obligan a hacer cosas inútiles. Yo no volveré a hacer estúpida terapia. Es más, de esta casa no vuelvo a salir. Escúchame, mi amor. El médico dijo que todo esto es un proceso. ¿Me está pidiendo paciencia? Claro. Como no fuiste tú la que recibiste el tiro. Te haría mi vida por estar en tu lugar, Nicolás. Es muy fácil decirlo. Pero intente hacerlo. Sabes perfectamente que tu mamá y yo daríamos la vida por ti. Lo sabes. Si necesitas nuestras piernas, te las damos. Pero esta recuperación solamente depende de ti. Del esfuerzo que tú hagas, Nicolás. Lamento llegar tarde. Tuve unos compromisos de trabajo. ¿Tenías ganas de ver a tu mamá? Sí. Hoy era su cumpleaños. Sí. Es bueno que la recuerdes con amor, princesa. Siempre la voy a recordar. Le doy gracias. Por no haberse llevado a mi papá. Hay que olvidar esos momentos tristes. Todo está cambiando en nuestras vidas y nos merecemos ser felices. Sí. Y no tenemos que olvidar a Juan Cruz y a Violetita. Váyanse. No corran más peligro. Por favor. Te amo, mi amor. Eres la única mujer que ama. Vete. Vete, por favor, y cuida a nuestros hijos. Te amo. No puede disimular que le duele verla, ¿no? No es dolor. Es rabia. Es coraje. ¿Usted sabe cuántas veces ella y yo soñamos con tener un hijo? Ahí está. Con esa panzota. Pero ese hijo no es mío. Es de un infeliz. ¿Y si hubiera sido suya, qué? ¿Qué hubiera pasado? La hubiera defendido con mi vida. Con todo. Pero no es mía. Yo lo único que quiero es matar a ese malnacido. Lo que es tener una gran mujer, ¿no? Al lado de uno. Una buena mujer que lo acompañe en las buenas y en las malas. ¿Por qué lo digo? Porque yo conozco a esa mujer a la que tiene al lado. Y entre esa y la mía... La mía es una reina. A ver, no lo mato, no es porque yo no quiera. Es porque el verdugo me dijo que usted tiene que tener los ojos abierticos para explicarle a él... ¿Por qué mató a don Manuel? ¿Por qué mató a don Manuel? ¡Ay, pero vea qué sorpresa tan linda! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ay! ¡Dientecito de oro! ¡Ay, es de los buenos! A ver, quieto, quieto, quieto. Yo soy odontólogo. ¡No, no, no! Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Ah!